El Amor El Amor es un espacio donde no hay lugar Para otra cosa que no sea nada Es algo entre tú y yo El Amor es llorar cuando nos dice adiós El Amor es soñar oyendo una canción El Amor es besar uniendo el corazón Es perdonarme tú y comprender el tesor El Amor es parar el tiempo en un reloj Es buscar un lugar donde escuchar tu voz El Amor es crear un mundo entre los dos Es perdonarme tú y comprender el tesor El Amor es una boca con sabor a miel Es un paseo en el atardecer Es un paraguas para dos El Amor es un espacio donde no hay lugar Para otra cosa que no sea nada Es algo entre tú y yo El Amor es llorar cuando nos dice adiós El Amor es soñar oyendo una canción El Amor es besar uniendo el corazón Es perdonarme tú y comprender el tesor El Amor es parar el tiempo en un reloj Es buscar un lugar donde escuchar tu voz El Amor es crear un mundo entre los dos Es perdonarme tú y comprender el tesor El Amor es un espacio donde no hay lugar Para otra cosa que no hay lugar Para otra cosa que no sea nada Es algo entre tú y yo El Amor es llorar cuando nos dice adiós El Amor es soñar oyendo una canción El Amor es besar uniendo el corazón Es perdonarme tú y comprender el tesor El Amor es parar el tiempo en un reloj Es buscar un lugar donde escuchar tu voz El Amor es crear un mundo entre los dos Es perdonarme tú y comprender el tesor El Amor es el amor, el amor, el amor es tu y yo Para la Lua, para la Marce con un beso Son millas, solo millas Yeeeeee